Una sutil pero muy importante diferencia con respecto al ejercicio que hemos hecho antes Que es la raíz cúbica ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué hacemos con la raíz cúbica? Nos la come con papas, vamos a hacer una parte Y vamos a desmover Si yo tuviera que hacer que esto valiera 2 para quitar la raíz ¿Por qué lo multiplicaría yo? Yo... Hombre, aquí tengo un 1, ¿no? Para que fuera 2 al cubo, me falta... ¿Cuánto me falta? ¿Cuántos 2 me faltan? 1 2 A ver, si pongo 1 nada más, me queda 2 al cuadrado Tengo que poner 2 aquí Para que sea el cubo Y ahora... Esto sería raíz cúbica De 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2 ¡Shh! ¡Ojo cuidado! 2 elevado a 3 Que nosotros ya sabemos que esto vale ¿Esto cuánto es? 2 2 Pues entonces, cuando ya la raíz no es cuadrada El numerito que tengo que poner aquí Ya no es elevado a 1 Ya es Tú fíjate que siempre va a ser este número menos este número Tú coges 3 Le resta el 1 y te da lo que te falta Para completar el índice Para completar 3 Entonces, si yo hago lo mismo que hemos hecho antes Multiplicar y dividir por lo mismo Porque me queda una fracción equivalente Tengo que poner No raíz de 2 Sino raíz cúbica de 2 al cuadrado Que es lo que me falta Abajo Para completar El 2 al cubo Fíjate tú Fíjate tú ¿Qué cosa? Y ya hago Consigo lo que yo quería ¿Qué era lo que yo quería? Que no apareciera el símbolo de Rainer denominado ¿Por qué? Porque los matemáticos son maniáticos Y no les gusta ¿Ves el principio? Esto lo has copiado Esto es lo más importante Entonces Ya te digo Lo que hay en el numerador A mí como que Me da igual Y como soy muy mala persona Te voy a poner hasta una letra y todo Con letras más fadas Y bueno, no tienes que simplificar ni nada Entonces ¿Qué tengo que poner yo aquí? Que tengo que poner lo mismo arriba Lo mismo abajo Claro, te voy a poner una raíz esta Solo tienes que decidir ¿Qué numerito? Tienes que poner aquí Está clarísimo, ¿no? Cuatro Cuatro Agarra los volgatos Ya está ¿Por qué? Pues dos más cuatro es seis Y me va a quedar Arriba Me da igual lo que me quede Así se queda lo que me quede Y abajo Me queda raíz esta De al cuadrado por a la cuarta Arriba Arriba A copiar Pin, pan, pin, pan Y abajo me queda Raíz esta De a elevado a seis Queja Y me quedo con lo que yo quería Que En el denominador No tengo raíz Ala Fuera la raíz del denominador No me gusta la raíz del denominador ¿Fácil o no? Sí ¿Tú esto lo habías dado o no? Creo que no ¿Qué no lo habías dado? Creo Yo no me acuerdo No A ver Tú Lengua Lengua tampoco Análisis de oraciones Tampoco Historia Tampoco Biología Tampoco Tú te lo puedes coger La tarde antes La tarde de la gente Lo revisa Pon, pon, pon Venga, haz agobio Ay, tres horas Venga, cuatro horas Pon, pon, pon Te lo metes en la cabeza Al otro día Lo vomita Porque eso no es Hacer un examen Eso es vomitar Lo que has Aprendido Entre comillas Y te da para un cinco Y tú dices Pues ya ha probado Pero con las matemáticas No funciona así No Por eso Por eso Son más bonitas Porque son más exigentes Y porque no las comprende Y eso es divertido Entonces ¿Qué pasa? Claro que hay exámenes Que son de Venga Y es muy difícil Ver Si esa persona Se sabe lo que se tiene que saber O come Ingiere Ingiere Y vomita De un día para otro Es muy difícil Porque tú ves que está puesto Lo que tiene que poner Y para saber si lo entiende ¿Qué tendrías que hacer? Cójese tío Ven para acá Empezar a hacerle preguntas Empezar A ver si realmente Lo entiende Gente que se aprovecha De eso Ah ya ha probado O ya saca un siete A ver qué es lo que hay En tu cabeza Y qué queda en tu cabeza Una semana después Que es cero patateras ¿Vale? Y nos hace ¿Qué pasa en matemáticas? Que si no la sigue No la practicas Pon, pon Se te van acumulando cosas Que esto No te acuerdas Y ni siquiera te acuerdas De si la has dado ¿No? Eso lo puede ser Un ejemplo Que lo que haya En el número 2 Como Como si te quieres Poner raíz de 2 ¿Eh? Que me da igual Que me la refanfifra Lo que hay arriba Que te ponga Un número abajo Que es que me da igual Me da igual Vamos a poner aquí ¿Qué número me he puesto? Un 5 Vamos a poner un 5 Y aquí vamos a poner 4 Ya la mardad Total y completa Eso ya es mardad No me vayas a poner 4 Aquí hay que factorizar ¿Eh? Aquí hay que factorizar Porque Je Je Entonces digo yo Una vez que lo tengo así Digo Esto está chupado Tengo que multiplicar Por Vamos a ver Raíz quinta Raíz quinta 2 2 Y ahora Y ahora ¿Qué numerito me falta Poner aquí? Para completar 5 Pues pongo un 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 3 Ala Ajuí A tiramilla Arriba me queda Raíz de 2 Por raíz quinta De 2 elevado a 3 Partido Y abajo me queda El 3 Ojo cuidado Pero el 3 Pero el 3 a mi me da igual Yo lo pongo Raíz quinta De 2 elevado a 2 Por 2 elevado a 3 Es que Es que no puede ser Yo estoy escribiendo aquí El cintilomadre Esto tiene que ser Pim pam pum Pero pim pam pum Ya lo he visto Venga Otra cosa Y abajo queda 3 Y 2 Y si quiere pone 6 Y si no pues fuera Que aquí podría hacer Más cositas Aquí podría hacer Mira lo de arriba Lo de arriba Está pidiendo a grito Que le haga el índice común Fíjate tú Pero a grito Ala Lo multiplico por 2 los 2 Es que lo he puesto Es que me ha salido Bonito El ejercicio Porque fíjate tú Lo que queda Fíjate tú Lo que queda Tú de aquí Puedes sacar un 2 Porque el exponente Es mayor que el índice Tú puedes sacar De aquí un 2 Y te queda un 2 El pobre perdido Ahí Pero bueno Y un 6 abajo Incluso lo puedes simplificar Esto es lo más bonito Que te pueden poner Fíjate tú Que cosa Pero tiene que ser Al que Al que